hola amigos muy bienvenidos a mi canal hoy día les traigo un vídeo pero súper súper especial un vídeo donde les nombraré las rutas para principiantes cerca de santiago que son especiales para hacer trekking para hacer trail y para hacer mountain bike así que las rutas más fáciles para comenzar a practicar estas disciplinas o retomar después de una larga cuarentena así que amigos si quieren ver este vídeo completo por favor a suscribirse darle dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales que se la dejo en la descripción así que amigos ya vamos a las mejores rutas de montaña cerca de santiago como ya les conté en la intro hoy día les voy a hablar sobre las rutas para principiantes para iniciarse en las disciplinas de trail trekking y mountain bike además antes de empezar quiero dejarles claro los niveles de las rutas que les iré diciendo más adelante ahora les voy a recomendar rutas para principiantes y las clasifique en principiantes básico intermedio y avanzado donde principiantes serán las personas que son más bien sedentarias no han practicado ninguna actividad deportiva hace algún tiempo o practican algún tipo de actividad esporádicamente pero sin embargo que no tienen una base aeróbica ya creada especialmente sobre todo para personas que han pasado mucho tiempo en cuarentena estos senderos son especiales después el nivel básico ya vamos a tener un poquito más de exigencia un poco más de desnivel y un poco más de distancia para el intermedio igual tendremos mucho más desnivel tendremos muchas más distancia y también habrá dificultad técnica y el avanzado va a mezclar todos los senderos anteriores vamos a tener distancia mucho del nivel y dificultad técnica por donde se le mire así que esa aclaración antes de empezar sobre los distintos niveles de los que hablaré a futuro también dentro de mis vídeos de trekking y vamos con la primera ruta la primera ruta se ubica para que san carlos de apoquindo en las costas y ésta se denomina el mirador de la roca el mirador de la roca tiene una distancia aproximada de 9 kilómetros desde la administración del parque san carlos de apoquindo su altura máxima aproximada es de 1250 metros sobre el nivel del bar y cuenta con un desnivel de 230 metros esta ruta es recomendada para las siguientes actividades trail running trekking y mountain bike y es apto para niños hasta personas de tercera edad la entrada al parque san carlos de apoquindo cuesta 3000 pesos para adultos gratis para los socios del parque asociación cordillera y la entrada para niños y tercera edad es de 2000 pesos más información sobre esta ruta en www asociacionparquecordillera.cl también en la descripción dejaré más información sobre esta ruta la segunda ruta que les traigo es una de mis favoritas y uno de los clásicos de santiago y la región metropolitana es la ruta de los peumos ubicado en el parque aguas de san ramón en la comuna la reina en este parque la entrada cuesta 3000 pesos para adultos y 2000 pesos para tercera edad y niños este parque también pertenece a la asociación parques cordilleras y es gratuito para todos los socios de esta organización este sendero su mayor atractivo es que tenemos ríos en los que podemos refrescarnos al llegar al final de nuestra ruta cuenta con una altura de 1100 metros sobre el nivel del mar con un desnivel de 270 metros la distancia aproximada de este sendero es de 6,5 kilómetros el gran atractivo de esta ruta es su puente colgante además que puedes ingresar por la área la de la norte-sur y regresar por la la de la contra lo que hace mucho más atractivo el sendero ya que no no vuelves por el mismo camino si es que quisieras también este sendero está es apto para las siguientes disciplinas para trekking y trail en el parque aguas de san ramón está prohibido el ingreso de bicicletas la ruta número 3 que les recomiendo para volver a iniciarse en el trekking o en el trail o en la mountain bike volver a la montaña es la ruta el litre parte de la ruta el litre en el parque magüida que está ubicado en la comuna de la reina aquí la entrada para el parque magüida para adultos es 500 pesos para ciclistas mil y niños menores de 6 años entran gratuitamente y para los autos 3 mil pesos hasta 6 personas y otra aclaración en este parque está autorizado el ingreso de mascotas en los dos anteriores está totalmente prohibido ingresar mascotas y como recomendación deja tu perro en casa aunque lo tengas adiestrado lo lleves con correa déjalo en casa el perro no tiene nada que hacer en los parques causa un gran impacto de forma negativa a toda la flora y fauna de estos hermosos lugares el sendero que le ha dado aumentar la ruta el litre tiene alrededor de 7.5 kilómetros y de vuelta pero yo no hago el circuito entero que es como una o sino que tomó el sendero hacia la antena que es el sendero que lo que comparte con el cerro la cruz llego hasta la bifurcación del de la ruta el litre con el sendero hacia hacia el cerro la cruz y de ahí me devuelvo por el mismo camino si sigues por las indicaciones de del litre por la ruta el litre ya esa ruta ya no se convierte en una ruta para principiantes sino quizás para alguien básico o intermedio tiene un tramo que hay que saber de acarreo yo les recomiendo y de vuelta solamente hasta la bifurcación de la ruta el litre si es que recién están empezando ya les dije 75 kilómetros de ida y vuelta un desnivel de aproximadamente 320 metros y una altura máxima de 1350 metros sobre el nivel del mar esta ruta es especialmente entretenida se parece mucho cerro manquehue es un mini cerro manquehue es como tres veces menos que el cerro manquehue así que es una ruta excelente para poder practicar para el manquehue y sobre todo para practicar técnicas de descenso y también de ascenso última ruta también que les recomiendo que es para principiantes para personas que están recién iniciándose la práctica de algún deporte como trekking, trail o mountain bike la última ruta es el morro a las papas ingresando tanto por avenida la plaza o por san carlos de a poquindo esta ruta está ubicado en el parque san carlos de a poquindo y tiene muchas entradas entre comillas informales donde pueden ingresar pero yo te voy a decir las formales que es por avenida la plaza y por san carlos de a poquindo por san carlos de a poquindo que es la misma el mismo parque que nombra anteriormente donde está ubicado el mirador de la roca el morro a las papas por san carlos de a poquindo la entrada sale 3000 pesos para adultos y 2000 para niños y tercera edad en avenida la plaza la entrada es gratuita y está en marcha blanca por ahora el morro a las papas la distancia de la caminata la distancia total para llegar al mirador son alrededor de 6,5 a 7 km dependiendo por donde ingreses no más de eso su desnivel acumulado positivo es de 350 metros y la altura máxima a la que podemos llegar en el mirador morro a las papas es de mil 370 metros sobre el nivel del mar esta ruta es recomendada para para niños hasta personas de la tercera edad y está autorizado para trekking trail runner y mountain bike ya amigos cualquier consulta sobre las rutas que les hable ahora me la pueden dejar en un comentario también les dejaré toda la información en la descripción y si se suscriben por favor tendrán también la ruta en gps y haré otro videito también explicándoles cómo usar el gps si solamente tengo el celular así que intentos a un próximo vídeo a suscribirse y eso mientras más comenten mejor así que iré contestando sus dudas a medida que me vayan comentando así que amigos si ya les gustó este vídeo por favor suscribanse 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 compartanlo en sus redes sociales también si quieren si se sienten más cómodos haciéndome consultas en mi instagram yo respondo y eso así que amigos espero que les haya servido este vídeo y cualquier consulta ya saben así que adiós